Buenos días Cristina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos cómo se despierta en ti el interés en la política. ¿Existe algún detonante en concreto que te empujase a tomar parte de forma activa en este mundo? Muy buenos días y un placer estar en Objetivo Castilla-La Mancha. ¿Un detonante? Pues la verdad es que no. Se despierta el interés por la política con la mayoría de edad, con 18 años, que es cuando yo empiezo a interesarme de alguna manera por la política, pero ni mucho menos. Pensar que iba a estar hoy participando de nuevas generaciones y representando a los jóvenes de Castilla-La Mancha del Partido Popular. Y yo empiezo a trabajar en mi pueblo, en Calzada de Calatrava, que es un pueblecito muy entrañable que hay muy cerquita de Ciudad Real. Y empiezo a hacer política en el Partido Popular, a interesarme a trabajar con la Junta Local de Calzada de Calatrava, lo que me hace de ir a unos sitios a otros y de ahí conozco a esa organización que es Nuevas Generaciones y a interesarme qué hace esa organización y cómo he trabajado por el Partido Popular. Eso hace que creemos un grupo de jóvenes en mi pueblo, en Calzada de Calatrava, Nuevas Generaciones, de la que fui presidenta local a lo largo de tres años. Y luego de ahí, bueno, pues, di el salto a ser secretaria general de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha en el 2010, quiero recordar. Y bueno, pues al año y medio se ganaron las elecciones, en 2011, por suerte para todos los castellanos manchegos. Y bueno, pues ahí nuestro anterior presidente, Paco Núñez, pasa a ser presidente de la Diputación de Albacete y yo, bueno, pues a representar a la organización como presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha hasta hoy, que hace dos años que se hizo nuestro Congreso Regional. Y bueno, pues trabajando por esta organización, por los jóvenes del Partido Popular y haciendo política en la medida de lo que se puede. Sí, y ¿qué encuentras en el ideario del Partido Popular para interesarte de esta manera en Nuevas Generaciones? Bueno, pues yo creo que el Partido Popular tiene muchos valores y muy buenos que, bueno, pues que empatizaban bastante conmigo en este caso y sobre todo y especialmente las políticas que lleva a cabo el Partido Popular y especialmente, y hoy en día, yo creo que de una manera muy importante, las políticas que hacen en materia de juventud. Yo creo que el Partido Popular siempre ha dicho que ha apostado por el futuro de una región y el futuro para ellos siempre han dicho que han sido por los jóvenes de alguna manera y las políticas que se han demostrado desde 2011, que la presidenta costeral llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, se ha hecho mucho y muy bien por los jóvenes de Castilla-La Mancha en esta política. O sea que especialmente yo, bueno, pues me considero más afín al Partido Popular en el momento que decido a qué partido unirme y en este caso es el Partido Popular. Y desde tu posición como presidenta de esta asociación, que es Nuevas Generaciones, siempre has dicho que luchas por promover principios como la comunicación, la formación, el apoyo a la educación y también a las asociaciones regionales. ¿Realmente has podido alcanzar estas metas en este periodo de tiempo? Pues yo creo que sí que se van alcanzando estas metas poco a poco y bueno, en estos dos años que yo estoy de presidenta regional en este caso, sí que hemos intentado pues acercarnos a esas asociaciones, formarnos, porque para Nuevas Generaciones y para mí era un objetivo muy importante y algo que tenía que tener muy claro los jóvenes de Nuevas Generaciones y es la formación. Nosotros apostamos desde la formación, pues conociendo la cultura de Castilla-La Mancha, hemos hecho rutas de bodegas, hemos hecho rutas conociendo la historia de nuestros pueblos de Castilla-La Mancha hasta una formación ya un poco más didáctica, pues enfocada a que esos jóvenes de Nuevas Generaciones pues aprendan y les sirva de alguna manera también estos cursos de formación que hacemos para su futuro laboral y para su futuro personal, como son pues cursos de comunicación, cursos también a la hora de defenderse delante de una cámara, en fin, pues un poco, de alguna manera intentaremos o algunos llegarán a ser nuestros líderes y yo creo que eso también es muy importante y por eso Nuevas Generaciones también quiere que los jóvenes estén formados y si esta organización puede ayudar a ello, pues muchísimo mejor y así se intenta. ¿Y realmente cuál es la labor de estos jóvenes con respecto al partido? Pues Nuevas Generaciones tiene una comunicación muy directa con el Partido Popular y actualmente con el gobierno de Castilla-La Mancha, de la presidenta Cospedal y Nuevas Generaciones intenta ser un poco ese enlace entre esos jóvenes que están en la calle y que nos dan sus ideas, que hablamos con ellos, pues nos cuentan cuáles son sus problemas y algunos dicen, oye, pues yo creo que esto se podría solucionar de una manera o de otra y para nosotros es muy importante, por eso hacer, estar en la calle. Nuevas Generaciones siempre le gusta estar en la calle, le gusta hacer campañas en la calle como la que tenemos ahora, Populares Solidarios, donde de alguna manera es donde realmente se hace política, donde se escuchan a los ciudadanos y recibimos muchos mensajes de esos jóvenes que les preocupan muchas cosas a día de hoy y nos gusta recoger todas esas problemáticas, esas propuestas, darle forma de alguna manera y hacérselas llegar siempre al Partido Popular en el caso de años electorales, como ocurre en 2015, nosotros creamos un comité de programa electoral para hacer propuestas, hacerlas llegar al Partido Popular y de alguna manera que yo animo a esos jóvenes de Castilla-La Mancha que se acerquen, que miren nuestra web, nuestro Facebook y que nos hagan propuestas y que nos digan qué piensan, ya que nosotros intentaremos darle forma, como he dicho, y hacérselo llegar al Partido Popular directamente. Cristina, hablas de estar en la calle. ¿Realmente cómo se trabaja para conseguir una continuidad en materia de comunicación para que los jóvenes estén informados no sólo de las novedades que puedan ocurrir en el partido, sino también de la política regional en general, para que puedan implicarse o no? Bueno, pues nuevas generaciones en redes sociales, ya que somos jóvenes, estamos muy activos y tengo que decir que es de agradecer a esos cientos de jóvenes que trabajan en la organización y que tienen algún tipo de cargo y que se dedican a diario a hacer sin ánimo de lucro mover estas redes sociales y tener informado a los más jóvenes de nuestra región. Como te decía, tenemos una web en la que colgamos todas las noticias y explicamos esas propuestas de juventud que hace el Partido Popular en Castilla-La Mancha, por supuesto estamos en Facebook, en Twitter, y yo creo que es una manera muy buena y sin ningún coste económico, que para nosotros es algo que nos ayuda a darle salida a esa información y a poder explicar y llegar a los jóvenes que quieran de Castilla-La Mancha y que se interesen a informarles. Cristina, además de los jóvenes comprometidos, es verdad que en los últimos años sí que hemos vivido un deterioro de la relación entre los jóvenes y la política. Tenemos por un lado la desafección política, que es un poco general, y luego por otro quizás la polarización de las posiciones con algún extremismo que se da siempre en distintas tendencias ideológicas. ¿Crees que existe alguna solución para reconciliar a los jóvenes con la política de la sociedad actual? Yo creo que aquí, en este caso, es cierto que yo entiendo que haya una desafección, entiendo que haya noticias, que a los jóvenes les hacen desconfiar un poco, no tanto de la política, sino de los políticos, y tengo que decir, y siempre me gusta lanzar ese mensaje a nuestros jóvenes, de que miren un poco más allá y que no se queden solamente con esos problemas, esas noticias que a veces no nos gustan, a mí tampoco me gustan, y vemos en cualquier medio de comunicación. Me gusta siempre destacar ese trabajo y que piensen en esos miles de políticos que hacen muy buen trabajo cada día, que se acerquen, y que los miren y valoren el trabajo que hacen, porque yo creo que es importante que esos concejales, esos alcaldes que tenemos en nuestros pueblos y que trabajan, pues también muchas veces sin ninguna recompensa económica, solamente por esa vocación de servicio y por esas ganas de ayudar a sus paisanos, a sus ciudadanos, pues yo creo que es importante valorar ese punto de vista y no quedarse solamente con lo que a veces nos causa esa desafección y esa forma de retirarnos de alguna manera de los políticos o de mirarlos con una visión un poco fea, que no nos gusta, pero que son los mínimos, que es un tanto por ciento muy pequeño, y a mí me gusta decir, oye, fíjate en tu ayuntamiento, fíjate en estos alcaldes, en estos concejales, que son muchos, estos parlamentarios también, que son honrados, que trabajan cada día mucho y muy duro por hacer un poquito mejor cada día Castilla-La Mancha. Y un poco en este sentido y para extender este balance positivo del que nos hablas, ¿qué mensaje mandarías a los jóvenes para que se implicasen aquellos que aún todavía no están muy convencidos? Bueno, sobre todo que se interesen por la política y que se informen, que vean un poquito más allá, que no se dejen llevar solamente por lo que un medio de comunicación nos pueda decir o dejar de decir, sino que se interesen, que se informen, qué está haciendo realmente en este caso en Castilla-La Mancha el gobierno del Partido Popular, de la presidenta Cospedal, qué medidas está tomando para estar hoy donde estamos, para que en 2011 partimos de un punto complicado y yo creo que todos los castellanos manchegos lo saben muy bien, y a día de hoy ya podemos estar un poco más contentos, hoy tenemos menos deuda, hoy tenemos menos paro, hoy se crea empleo, hoy podemos decir que tenemos esos servicios sociales que estaban a punto de quiebra, los tenemos garantizados, el año que viene ya anunció la presidenta en estos presupuestos para 2015 que efectivamente se van a seguir haciendo muchas cosas en materia de empleo juvenil, como ya se han venido haciendo, en materia de sanidad, conocíamos también nuevos hospitales, en definitiva yo creo que la presidenta Cospedal es una garantía de futuro y por eso lanzarles ese mensaje de que realmente, que miren el día a día, que sepan lo que está haciendo el Partido Popular y que valoren y que tengan criterio a la hora de ir a decidir a qué partido votar a uno o a otro. Pues el mensaje queda lanzado, ya solo quedan que los jóvenes lo reciban y que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a vosotros.